¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Art Survival Envolved Y nada chavales, en el anterior episodio visteis como fuimos a cazar a un feroz Y os dijimos que seguido de ese vídeo, bueno lo dije, que seguido de ese vídeo íbamos a grabar otro y aquí estamos Ahora nada, vamos a ir a por el Shadow Name y pues simplemente a cazarlo, matarlo y pasar otra misión en beta Que es lo que nos interesa, así que vamos al lío chavales, let's go Vale, estamos por aquí con Jotilla como siempre, bueno Jota no sé si está, sí, 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 está ¿Qué tal Jotilla? No, no estoy, ¿qué todo bien? ¿Cómo te trata la vida? Ahí vamos, ahí vamos A ver, Shadow Name, te queremos Vamos a por ti, puto Shadow Name de mierda A Jota le falta vida, gente, le quitó un Experiornis Bueno, el que visteis en el vídeo de ayer Ah, sí, sí, sí No, en realidad el Experiornis lo estaba quitando, cero Vale, a ver, de cacería, pero para dónde Estamos en el territorio de Shadow Name, aquí es tu oportunidad de aprender algunos nuevos nuevos atajos Yo sugiero que un hermoso y seguirlo de vuelta a su poder Vamos de cacería, Jota Ajá, he pensado algo Vamos a cacer un pequeño gato Un pequeño gran gato, mejor persona Jota, ¿dónde estás? ¿Y ese gatito sí empuja y lo juega? ¿Estás conmigo? Sí, vale, estás aquí Que llega al gato, eh, eh, que llega al gato, Dani, se me cayó Como ayer Ah, bueno, se lo está comiendo Así de rápido Ha sido más fácil, ¿no? Sí, 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 sí Pues venga, seguimos ¿Dónde está la nota? ¿Dónde están las guayas? Aquí Que van siempre por el mismo sitio en estas misiones, ¿no? O sea, supongo que sea más difícil Es que este me stunea, si no, tío, igual me mata Aquí, aquí creo que ya se me voy a poner el video Así es que no es así No, porque ahora vas a sacar tú tu giganoto ¡Voy a bajar de acuerdo! o sea, el turno y se ríe Ah, eres tú, sácalo Si, saca tu giganoto que me ve Jota, Jota, saca, ve, pégale, pégale Jota, pégale Se pira, está enfadado Le quedan 3.800 de vida Jota Escúchame, esta misión Esta sí que igual es Un poco más tryhard, ¿no? Así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tira para aquí A tu lado A tu... al otro lado Ya, ya, te vi Igual sí que ha sido un poco tryhard, ¿no? Es que el Feroz tenía vida de cojones, ¿eh? ¡Hostia! Ya estamos en el final Estamos en el final, Jota Esa es nuestra presa Pero ten cuidado Es feroz Cazador 1 ¡Fresa 0! ¡Bien hecho! Agarré uno de los dos Agarré el tuyo No, si el giga lo tengo yo aquí Yo sé con que lo había agarrado Pero el Lord que se estaba tan rara Listo A ver ¿Qué te dieron? Me dieron una escopeta mejor que la que tengo, Jota Ah, me dieron un dano compuesto 235 de daño Hay uno mejor en base, creo ¡Hola! Armadura pechera de ascendente de antidisturbios 747 Ah, pues estamos mejorando Sí, sí Sí, sí, mira La escopeta, Jota Habría que ver Es un poco mejor Tiene 20 más de daño que la otra Sí, 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 sí Ah, excelente Bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Nos vemos entonces en el próximo vídeo Y nada más Y nada, que ya sabéis Los podéis pasar por ambos canales Que la perspectiva es más o menos diferente En estas misiones no tanto Pero en las otras sí Así que nada, chavales Ya sabéis que si hay like, comentar Compartir, suscribir, se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao